Ahorita estábamos conversando de cómo estimar similitud o sobregapamiento de modelos de nicho. Una de las preguntas fue, ¿por qué YACAR en lugar del índice de D o I? Y cuáles son, es cómo yo interpreto esos valores, si son altos o si son bajos. Entonces, ahorita lo único que voy a hacer es mostrar un ejemplo de cómo podemos interpretar esos resultados, o mejor dicho, el riesgo que hay cuando yo no interpreto bien unos resultados de sobregapamiento de los modelos. Esto es un ejemplo basado en una especie invasora, y antes de eso quisiera mostrarle algunos ejemplos de buenas prácticas o malas prácticas a la hora de modelar especies invasoras. Con especies invasoras, en el laboratorio donde yo trabajo, estamos enfocados a trabajar especies acuáticas invasoras. Es un sistema bien complejo, bien interesante, y esto es más o menos cómo percibimos a las invasoras. Estas son especies que van a tener una adaptación bien fácil, van a ser más agresivas, por ejemplo, que las nativas. Ejemplos de especies invasoras, las ratas en el mundo, conejos en Australia, un montón de plantas, maleza, serpientes, pitón en Florida, por ejemplo, en agricultura, la mosca blanca, los mosquitos. Los mosquitos que estábamos haciendo el ejercicio, que son los aedes, yipi y algopictus, no son nativos de las Américas, por ejemplo. Entonces, también, cuando trabajamos con cosas de salud, muchos del enfoque que utilizamos son ecologías de invasiones. Y la carpa asiática. De esto les voy a mostrar, les voy a hablar un poquito más con detalle. Y hablamos de que para poder entender algunos aspectos de la ecología de las especies, estudiarlas en el espacio ambiental, su nicho ecológico, es súper informativo. ¿Verdad? Hablamos de la centralidad del nicho, donde yo puedo saber dónde hay, qué es el B, dónde voy a tener mayor crecimiento poblacional, por ejemplo. Son las zonas que más me interesan y más me preocupan para una especie invasora, versus los bordes de su nicho. Y en C, es aspectos de la evolución del nicho. Y esto es bien interesante, porque es parte de... A mí me sirve mucho para entender si una especie es invasora, para ver si realmente hubo evolución al proceso de invasión, para que se adaptara también a las nuevas condiciones o no. Entonces, de este tema es que vamos a hablar un poquitito. Bueno, Town mencionó este ejemplo en una presentación antes, tratando de identificar cómo linajes de una planta podían caracterizarse en función de las condiciones ambientales que utilizaban. ¿Verdad? Es algo que todavía necesita que se siga explorando, pero está bien interesante y me puede servir mucho para entender a las especies. De nuevo, algo que es crucial aquí es la zona de estudio. ¿Verdad? Si mi zona de estudio es bien pequeña, yo solo voy a tener solo una porción de la información. Y algo que vamos a ver en la literatura, cuando se estudian procesos de invasión, es que por ahí se reporta evolución del nicho, cambio del nicho, lo que se conoce como nicheship. ¿Verdad? Básicamente es que yo tengo el nicho de un linaje y a través del tiempo, el semilinaje va a empezar a tener otros linajes, otras poblaciones, y las condiciones que esas otras poblaciones o esos otros linajes van a empezar a usar, van a empezar a ser un poquito diferentes al linaje original o al ancestral. Entonces eso es bien interesante porque puede que después hayan cambiado tanto esas condiciones que utiliza la especie que yo voy a decir, wow, ahora ya están distintos, ya aparentemente sí hubo evolución, ya son condiciones bien distintas las que cada linaje de ese mismo grupo están utilizando. Eso es bien interesante y de hecho es súper atractivo, súper atractivo para las revistas, para los revisores, ¿Perdón? No, no, la evolución del nicho. Ustedes ponen evolución del cambio del nicho y aceptado. O al menos eso es lo que nos preocupa que suceda. Este es Chao y con Chao hemos estado trabajando especies invasoras, especialmente ahorita estamos trabajando con el mejillón cebra y este es más o menos como Chao visualiza el proceso de presentación. Ustedes conocen el wipe eso de enredado, algo así es como él le estaba explicando. Y fue súper interesante. Esta es la página del Google Scholar, solo como una nota chistosa. Y esta es la foto del Research Gate, la de arriba a la izquierda, de Chao. Y esta es cuando estábamos trabajando este diseño, ese estudio. ¿Alguien encuentra un patrón aquí? Siempre usa la misma playera, de hecho. Entonces, yo empecé, estábamos platicando, él me está explicando y yo ya no le puse atención porque le dije, esta, la he visto algo, déjà vu, entonces empecé a revisar y le empecé a mostrar y le tomé, no tomo algo, le tomé una foto y entonces es chistoso porque esta foto del Google Scholar es de hace 10 años y la playera es la misma, él estaba en una pacientía en Australia donde se tomó esa foto, él me estaba contando y lo chistoso es que le regalás una camisa y no la busco. Siempre, siempre su, entonces siempre nos estamos molestando pero en defensa de Chao, él también me molesta, de hecho él me molesta más de lo que yo pueda hacerlo y yo por eso tomo la oportunidad ahorita. Estoy seguro que él ahorita me estaría molestando por el protector que uso para mi celular, hasta ahorita compré celular después de varios tiempos, entonces ando siendo extra cuidadoso y él ahorita estaría haciéndome bullying por eso. Bueno, entonces esta es para regresar a la parte teórica de los nichos fundamentales, los realizados, cuando ustedes están comparando similitud, tenemos que explicar, ¿similitud de cuál? De estos dos, ¿verdad? Porque la parte que yo veo, la parte que la especie está usando es generalmente una porción de lo que la especie tal vez sí puede llegar a ocupar. Y este es uno de los debilidades que encontramos cuando la gente empieza a evaluar si realmente ha evolucionado o no al nicho y es que solo vemos una porción del nicho. Esto es lo que estamos trabajando ahorita y así que cualquier comentario o crítica es bienvenida y es que abajo tenemos el eje del tiempo y en Y tenemos, por ejemplo, puede ser el volumen del nicho. Imaginemos que es el volumen del nicho. Y este es el proceso de invasión de una especie. En la primera parte, que he echado al... bueno, le llamamos periodo de incubación, es cuando llega la especie a la nueva zona, ¿verdad? Según la literatura, hay varios factores que tienen que ver con que una especie sea exitosa o no y una de esas es que haya muchas... como que se trasloque muchas veces o que una de las traslocaciones que se hizo tiene muchos individuos, por ejemplo. Entonces, en esa fase en que la especie va a empezar a colonizar, le llamamos proceso de incubación, después, tenemos el proceso de expansión o el periodo de expansión o la etapa de expansión donde la especie ya va a empezar a utilizar todos los ambientes que están dentro de su nicho, ¿verdad? Tal vez no estaban en su zona nativa, va a empezar a utilizar todos los nuevos, ya tal vez no va a tener los competidores que tenían su distribución nativa, entonces, se va a aprovechar, ¿verdad? Y después tenemos un periodo de... como ya más estable y es cuando, ok, ya utilicé todos los ambientes nuevos, ya no puedo utilizar más ambientes nuevos porque estén afuera de mi nicho, ¿verdad? Ya no me va a sorprender mucho la especie porque esos agujeros que habían en el nicho ya los empezó a llenar, ¿verdad? Entonces, yo les pongo aquí otra vez esto de la dualidad porque esta idea que estamos tratando de utilizar para interpretar los procesos de invasión sucede en el lado derecho de esta nube de puntos que es el espacio ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, puede que una especie ya haya utilizado todas las condiciones dentro del nicho fundamental, todo, ya está utilizado, llenito, pero en la geografía todavía no se ha expandido suficiente. Por ejemplo, puede que yo tenga una especie que le usa el desierto pero solo vive en una partecita del desierto, todavía no ha ocupado todo el resto del desierto, ¿verdad? Entonces, esa es la parte geográfica que no estamos discutiendo ahorita. Ahorita nos estamos enfocando en la parte ambiental. Hay un problema que yo he visto que no ha ocupado todos los hechos fundamentales geográficamente. O sea, ambientalmente, si usted en un cachito de desierto, de ambientalmente está en un cachito de desierto y todo el desierto se ocupa. Ahí está. Ambientalmente ya ocupó todos los hechos fundamentales, pero geográficamente. Exacto. A veces la gente dice cuando yo tengo una especie invasora, por ejemplo, y que es invasora de un desierto. Es una que... de ahí, bueno, la especie cuando llega le va a llevar un buen tiempo realmente utilizar el resto del área. Aunque el resto del área tenga las mismas condiciones ambientales, no las vamos a usar todas rápido. ¿Verdad? Este ejemplo con el que estamos desarrollando este... esta forma de estudiar las especies invasoras es el mejillón cebra, entonces. Es de la parte sur de Rusia nativa, ahorita vamos a ver eso, y es súper agresiva en términos de crecimiento poblacional. Es una especie que es filtradora, entonces, si ustedes tienen un lago verde, la tiran ahí y empieza a filtrar todo y van a ver el agua transparente, al punto de que se termina la comida para el resto de la comunidad. Aquí, fotos, podemos ver la langosta, ustedes están trabajando, a veces, la vez pasada estamos sacando unas redes y cuando vimos ya se habían empezado a pegar, entonces, son súper rápidas, hay un montón, es una larva cuando está parte de su estadillo, una larva que no se ve, entonces, es lo que sirve para que la gente le mueva de un lugar a otro en los lagos o los ríos, con las cosas de pesca o todo su equipo. Allá, después, ven una carretilla hacia el supermercado llena de estas mejillones. Hay unas grandes pérdidas económicas en Estados Unidos por esta especie invasora, por eso, puse una motor de un barco, de una lancha, entonces, la gente está perdiendo y hay fondos para investigar para ver cómo se controla y esos fondos de investigación son los que pagan mi salario, entonces, eso es porque hay pérdidas económicas realmente por las especies invasoras, no solo mosquitos que transmiten enfermedades, sino otros problemas que causan. esta de aquí es un mejillón que es nativo de Estados Unidos y en esta zona está en peligro ya y vean cómo la otra especie invasora rodea a este mejillón, entonces, también, aparte, hay competencia por alimento, y después, una playa que está llena cuando bajó la marea llena de mejillones y entonces, ya cuando esta especie invasora está así de terrible ocupando el espacio, ya la gente no quiere ni llegar a bañarse porque te corta, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, hablando otra vez de las pérdidas, esta es una tubería de agua potable y llegan al punto de tapar de la tubería, ¿verdad? Entonces, es bien interesante este problema. Ese es un manuscrito que empieza a recopilar un poco de historia de este mejillón, hacen análisis filogenéticos para tratar de identificar la zona de origen o la zona nativa de la especie y, pues, es en esta, es en la parte sur de Rusia, más o menos, por allá. Y son estos cuadritos blancos que vemos en el zoom de la presentación, en el lado derecho. Y estas son las zonas en donde la especie se encuentra actualmente. Estas son las zonas de invasión y en verde podemos ver zonas de Europa que han sido invadidas por la especie y en rojo las zonas de América que actualmente cuentan con poblaciones de esta cebra. Cebra mejillón. Este es un análisis de kernel super básico y simplemente tomamos el periodo inicial de la invasión de cuando ya se empezó a conocer y a reconocer la especie y ven que tiene un punto más fuerte en donde tengo más densidad de reportes. Lo que hicimos fue cuando había un pixel con muchos reportes nos quedamos solo con un reporte y le buscamos la fecha a cada reporte. Entonces, la fecha más temprana de forma de ir viendo dónde se fue reportando después para hacer un análisis en función de tiempo también. Y este es un ejemplo de cómo esta flecha está mostrando cómo pasó de un periodo la zona roja a otra zona roja. Entonces, aquí los reportes ya se están moviendo hacia donde indica la flecha. Yo no puse el otro análisis de kernel porque entonces ya no se podía ver pero básicamente el punto con mayor densidad de reportes ya se mueve a otras zonas que es la dirección espacial en donde la invasión se va moviendo. Esto es geografía. Nosotros colectamos varias variables ambientales que consideramos importantes para la especie pero dentro de estas una de las importantes es contenido de calcio en el suelo porque le sirve al mejillón para hacer su bueno ya lo hicimos eliminamos las variables que están correlacionadas nos quedamos con las que consideramos que eran súper importantes y esto fue utilizado para generar un espacio ambiental. Este espacio ambiental entonces lo utilizamos para generar elipsoides con todos los puntos. Después quitamos un punto hicimos otro elipsoide quitamos otro punto hicimos otro elipsoide y lo hicimos miles y miles de veces hasta que ya no quedaron puntos para hacer más elipsoides y eso nos sirvió para identificar outliers esos puntos aberrantes con valores muy altos que hacen que yo generara elipsoides muy grandes. Entonces de ahí ordenamos los elipsoides de mayor a menor y por ejemplo estos son los volúmenes de los elipsoidotes los más grandes y después dijimos ok ¿qué coordenadas fueron las que me dieron ese elipsoide grande? ¿qué coordenada fue que cuando la quité el elipsoide es eso más chiquito? y tomamos esas coordenadas y las fuimos a ver a la geografía entonces estas son tres valores aberrantes ¿verdad? los fuimos a ver en el mapa aquí no se ve a la derecha pero ese punto caía en la tierra ya no caía dentro del lago y nosotros estábamos usando imágenes de sensores remotos entonces el nivel de información es muy alto que nos permitió ver ese tipo de errores cuando fuimos a ver a la base de datos ese punto tenía un error estimado de 10 kilómetros entonces afuera ¿verdad? con otros otros de los puntos en este en este proyecto están trabajando dos expertos en este mejillón uno es de del centro del centro geológico de Estados Unidos ellos son los encargados de ver las especies invasoras en todo el país y otro es un especio es un investigador que estudia la especie en Minnesota entonces yo agarré cada coordenada y le dije revísenme estos puntos y fue bien bonito porque ellos empezaron a llamar a la persona que reportó ese punto y le dijeron ¿viste ese mejillón que tú reportaste en este lugar? y ellos dijeron sí fuimos dos años después y no lo hemos encontrado entonces tal vez fue una mala identificación o tal vez la especie no logró establecer su población tal vez estaba fuera de sus condiciones ambientales por eso era un outlier entonces también lo quitamos entonces nos pusimos a revisar y todos estos outliers generaron una gráfica como esta este es el volumen de cada uno de los elipsoides entonces yo quité un punto me fui quitando puntos para ir bajando el volumen de todos los elipsoides hasta que ya no pude tener más elipsoides pero noten que hay una parte en donde es bien consistente quito puntos y el elipsoides se mantenía entonces le vamos a hacer a esta parte un zoom y queda algo como esto en donde tenemos el volumen y los puntos que yo iba quitando entonces quitamos un porcentaje que fue el 1% donde después de quitar eso ya sentimos que habíamos bajado un poco el error otra vez el script para hacer ese análisis lo pusimos en este manuscrito que salió publicado hoy en donde explicamos como hacer esos elipsoides con sus variables como pasar las variables a este espacio ambiental como hacer la lista de los que son más aberrantes para poderlos identificar y bueno eso es bien y esto entonces es la distribución nativa la que encontraron la que sacamos de otro estudio buscando tratando de buscar el origen y la distribución nativa es más o menos algo como como esto entonces hicimos el espacio ambiental y dividimos los puntos en función del tiempo estos son los que son de antes de 1984 los reportes antes de 1984 del 84 al 89 estas fueron las condiciones ambientales que se reportaron y ojo que cada reporte antiguo lo eliminamos estos son puros puntos que se reportaron en ese tiempo puntos nuevos reportados entre el 89 y el 94 eliminando todo lo que se había reportado antes y así cada vez este proceso de invasión como la especie iba ocupando nuevos espacios ambientales y hasta acá que fueron los reportes que conseguimos hasta el año pasado fue bien interesante como ir agrupando los puntos por tiempo nos permitió ir viendo como se utilizaban nuevas condiciones ambientales bueno esto ya ustedes se lo saben mejor que yo y lo que hicimos fue comparar similitud entre cada uno de los reportes a través del tiempo y vimos que cuando probamos 80 versus 84 era similar 84 versus 1989 es similar y nos fuimos así por cada uno de los de los como como para el periodo ajá por cada periodo de eso y encontramos de que realmente eran estaba utilizando condiciones similares ¿verdad? por ahí se ven algunas nubes que son bastante diferentes en un periodo se reportaron pocos lugares nuevos en otro periodo muchos lugares nuevos pero básicamente era muy consistente ambientalmente ¿verdad? así que a través del tiempo entre un periodo nuevo y un anterior no encontramos diferencias y estos fueron entonces los puntos finales que utilizamos para generar nuestro modelo de nicho ecológico todos los puntos utilizamos el análisis de densidad kernel de blonda de los hipervolúmenes y pues esto es solo para mostrarles que este es el volumen del modelo de nicho y lo que hicimos fue ir quitando ir quitando puntos ¿verdad? para ir estimando y eso impacta mucho para ver cuánto cómo el algoritmo estima los modelos de nicho y lo que queríamos ver nuestra pregunta era bueno ya después de esta exploración queremos ver cómo ha sido el proceso de invasión históricamente para esta especie en el espacio ambiental y estas son las zonas a través del tiempo otra vez pero esta vez diferenciamos aquí no lo ven usted pero esta es la zona nativa son unos puntos rojos después esta Europa que son los puntos verdes y Estados Unidos ¿verdad? un puntito azul vamos a ver qué pasa después esto es sigue expandiéndose en Europa en los ochentas y después ya la población en Norteamérica ya se establece entonces ya tengo este incremento dramático de condiciones ambientales que tal vez no estaban en su distribución nativa ¿verdad? ya está incrementándose sigue la expansión en Estados Unidos pero también en Europa y eso fue bien interesante porque fuimos viendo cómo se iba expandiendo el nicho a través del tiempo para en condiciones ambientales bueno y quisimos ver esa expansión qué tipo de modelo podía podía explicar mejor esa expansión en función en función del volumen que ustedes ya saben estimar en mi chat pero eso ese volumen lo estimamos utilizando el método de Plante bueno primero comparamos si a través del tiempo ese incremento de volumen era lineal probamos esta línea roja para ver si el incremento era lineal probamos una curva exponencial logística y bueno vimos eso lo hicimos para el lado izquierdo es Norteamérica y el lado derecho es Europa y qué curva creen que explica mejor Europa los puntos observados son los negros la logística exactamente entonces en Europa algo que encontramos es que se estableció creció un montón el nicho pero después llegó como ya algo más estable esto es bien interesante porque geográficamente sigue no más que ya no en condiciones nuevas y en Estados Unidos es a la izquierda qué curva creen que explica mejor ok vamos a ver aquí no se ve bien pero básicamente con todas nuestras réplicas que están aquí en el lado de la X son réplicas y en el lado de la Y son valores de A y C que también ajusta el modelo y mientras más bajo el valor quiere decir que ese modelo explica mejor mis datos entonces aquí está no está muy clara la presentación pero para los puntos son Europa y los triángulos son América y encontramos que para América que son los para Europa que son los cuadritos que si tienen los valores de A y C más bajo lo que mejor nos lo explica es un modelo logístico ¿verdad? que son los cuadritos azules en todas nuestras réplicas nos dio lo mismo entonces por eso es que ustedes correctamente al ojo identificaron que un modelo logístico explicaba mejor este crecimiento de la especie entonces eso es en lo que estamos y ya estamos empezando a tratar de digerir y tratar de explicar cómo funciona esa expansión de las especies invasoras en condiciones ambientales ahora ya estamos moviendo eso a la geografía pero eso es lo último eso ya casi que nos interesa tanto como toda la parte anterior ahora ya tenemos más información para poder interpretar esto ¿verdad? y básicamente estamos encontrando que la especie está en el hemisterio norte todavía nos bajan zonas donde se puede ocupar y hay zonas en el sur del mundo en donde también puede encontrar condiciones adecuadas y de hecho acabamos de buscar que especies de la misma familia y ya encontramos ahí algunos reportes entonces tiene sentido esto ¿verdad? entonces como principales resultados en los últimos años ya no está expandiéndose tanto ese nicho ya llegó a un punto en donde ya las condiciones nuevas ya no son tan grandes comparadas con como fue al inicio de la invasión que hubo conservadurismo de nicho a lo largo del proceso de invasión a través del tiempo y pues que identificamos zonas nuevas que pueden ser invadidas entonces no hay cambio de nicho simplemente está creciendo no está creciendo ni siquiera se está llenando ¿verdad? siempre fue así nomás que hasta ahora lo pueden usar entonces ahora que ustedes tienen ese conocimiento les voy a contar una historia súper breve de cómo podemos utilizar esta información de antes para interpretar un proceso de invasión este es un paper que salió en el 2013 reportando cambio de nicho por aquí creo que está ok nuestros resultados apoyan el cambio de nicho climático en una especie invasora y salió en los medios salió en la página de GP súper súper atractivo este descubrimiento la especie es una ardilla que es nativa de Estados Unidos y como mascota se la llevaron a Inglaterra se la soltó la liberaron y en Inglaterra ya hay una ardilla la ardilla roja entonces algo bien interesante es que la ardilla gris que está esta foto allá al fondo no sé si se alcanza a ver hay otra ardilla y ya están empezando a competir por recursos por espacio pero eso no es lo interesante a mí lo que me parece súper interesante es que bueno en gris la distribución de la ardilla gris en rojo la distribución de la ardilla roja y esto fue a inicios de la invasión esto ya es más reciente y ya la especie gris ya está ganando más terreno ¿verdad? y esto es lo que me llama mucho la atención que es que la ardilla gris tiene un virus y no les pasa pero ese virus es súper mortal para la ardilla roja entonces es un tipo de competencia aparente bien interesante y esto ya es como que una herramienta más que tiene la ardilla gris para ir ocupando espacio ¿verdad? entonces lo que los investigadores hicieron es bueno vamos a comparar similitud de nicho y ¿qué buscaban hacer eso? comparar la especie nativa la zona nativa versus la zona de invasión para la misma especie para ver si se parecía ustedes ya vieron cómo funciona eso pero básicamente tengo mi M mi background de nativo versus mi background de invasión tengo los modelos observados ¿verdad? hago mi modelo bien para cada zona y eso después lo comparo contra un modelo nulo ¿verdad? imagínense que el observado les dé este valor ¿ustedes qué dicen? ¿son similares o no son similares? no sabemos ¿cómo? no sabemos ¿verdad? tal vez para ustedes y tal vez para mí ¿no? entonces por eso necesitamos un modelo nulo para saber qué onda con ese valor entonces para el modelo nulo agarramos el observado de uno de los modelos versus un modelo que voy a generar yo del otro lado usando puntos random varias veces hasta que ya tengo una distribución con la que puedo comparar los valores observados y ya con esto yo ya puedo decir ah bueno no te cae esa observación ¿verdad? eso fue lo que ustedes han estado haciendo para tener algo con lo que ustedes ya pueden decir es similar o no es similar o no puedo decir que no es similar ¿verdad? entonces estos son los puntos de la especie muchos puntos en Inglaterra algunos puntitos aquí en Italia y la distribución nativa en Estados Unidos y esto fue lo que encontraron los investigadores arriba es el modelo de estado de de arriba es el modelo usando todos los puntos abajo es el modelo de Estados Unidos proyectado a a Inglaterra y abajo son los puntos de Inglaterra proyectados a Estados Unidos y ellos dijeron vean aquí la figura C no predice los puntos donde yo ya sé que la especie existe cambio de nicho cambio de nicho y cambio de nicho entonces eso nos llamó la atención y dijimos bueno vamos a ver las cosas mejor en el espacio ambiental y generamos este manuscrito donde básicamente estamos viendo que antes de decir que hay cambio de nicho vamos a ver todo en el espacio ambiental vamos a ver las condiciones de la zona nativa que es la parte amarilla en la zona de invasión que es la parte roja vamos a hacer un modelo en la zona nativa que es lo A los puntos donde caen donde caen los puntos en la zona de invasión que es B y vamos a ver donde se parecen los climas que es la parte punteada ¿verdad? y dijimos nosotros podemos decir que realmente hubo un cambio de nicho en la zona donde los climas se parecen si los climas no se parecen está pasando lo que le pasó al mejillón cebra de que simplemente está expandiendo está terminando de llenar su nicho fundamental ¿verdad? que sería B simplemente lo está lo está terminando de llenar nunca tuvo esos climas en su zona nativa entonces B es que está llenando el nicho no es que está cambiando el nicho entonces esto fue lo que explicamos como que las bases conceptuales de hecho mencionamos que esta parte gris que es E son condiciones del nicho fundamental que tal vez la especie todavía ni está usando ¿verdad? o tal vez esas condiciones climáticas ni existen actualmente entonces lo que hicimos es decir ok agarramos esos puntos y tirémoslos al espacio ambiental y encontramos esto el poliedro azul son las condiciones en Estados Unidos el rango nativo y el rango invasor es rojo ¿qué les llama la atención de aquí? no 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 exactamente y de hecho son menos o sea las condiciones ambientales en el rango nativo son grandes y de hecho contienen los climas que están en Inglaterra o sea ¿de dónde cambio? ¿verdad? entonces esto lo agarramos y decimos según la figura que vieron teórica nosotros podemos decir que hay cambio de nicho solo si los climas se parecen cortemos la parte de nativos que se parece a lo invadido y lo cortamos entonces ya decimos orale aquí podemos ver si hubo cambio o no de nicho y esas condiciones climáticas de Inglaterra se parecen a estas zonas nativas en Estados Unidos poquito es una zona muy chiquita de hecho en todo el resto yo no puedo hacer otras conclusiones porque esos climas ni se parecen bueno vamos a ver los planes ambientalmente estos son los puntos de la zona de invasión son amarillos y los puntos en las zonas que se parecen a Inglaterra son los puntos verdes solo estos puntos habían aquí hacemos los análisis de similitud solo con esos puntos y nos sale que al hacer los análisis de similitud de Warren los resultados son inconsistentes cuando lo hago para un lado son similares cuando lo hago para el otro lado no son similares y eso es simplemente porque tengo una gran diferencia de puntos ¿verdad? ok entonces hago esos análisis ahí y concluimos que el hecho de que Inglaterra no pueda predecir la distribución en Estados Unidos es simplemente porque los climas no se parecen y la idea de que hay cambio de nicho solo es un artefacto de los análisis ¿verdad? es una mala interpretación bueno entonces eso eso era lo que tenía para contarles ahorita ¿sabes? sí ok cuando tú recortas ajá y tomas lo que se parece los puntos que se parecen a la red en Estados Unidos ya no es ni pero ok ok aquí la pregunta es ¿qué pasó cuando tomo los datos de Inglaterra para predecir los datos en Estados Unidos ¿qué pasaría ahí? esa comparación no la hicimos porque realmente creímos que no íbamos a ganar mucho conocimiento básicamente era tomar un montón de puntos de Inglaterra y ver si en estas zonas que son similares en Estados Unidos predecían estos puntos de Ernesto Noche yo creo que los iba a aparecer muy bien teníamos mucha información de allá y de hecho estos en el espacio ambiental los puntos observados que tengo en Inglaterra contienen a los puntos que hay en estas zonas en Estados Unidos ok vamos a pararla un ratito vamos a ver una presentación de Tom o hacemos un receso mientras ok un ratito ¡Gracias!